mucho más importante para nuestra vida, para nuestro corazón. Hoy celebramos los 139 años de la fundación de la institución. Una institución que se dedica, se ha dedicado, se dedica y se va a dedicar a través del tiempo a servirle del amor, a atender a los hijos de Dios, a atenderlos a ustedes y a los que vendrán. O sea, la función de la institución es dar amor, atender con amor a todas aquellas personas que no lo necesitan. Y dentro de unos días más, vamos a celebrar lo que es la Navidad. Domingo es Nochebuena y el lunes ya es Navidad. Ahí nace el Hijo de Dios. Ahí nace Dios, Dios que se hace hombre. Dios que asume nuestra naturaleza. Se hace uno más que nosotros. Menos en el pecado, que es uno más que nosotros. Y ese Dios que viene, y ese Dios que se hace hombre, que lleva nuestra naturaleza a la condición divina. O sea, ya somos familia de Dios. Pertenecemos a Dios y nuestra vida es trabajar, caminar, prepararnos para el día de mañana estar con Él allá en su reino. Un reino de paz, un reino de amor, un reino de gozo, un reino, ¿no es cierto?, de felicidad plena. Ese es el Dios que nos presenta, ese es el Dios en el cual todos nosotros creemos. Es el Dios que vino para que nosotros nos acerquemos a Él, para que no estemos lejos de Él. Sino para que cada día estén un poquito más cerca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, verdad. No íbamos a empezar de nuevo, ¿eh? Tenemos que estar de acuerdo, porque esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros creemos. Fíjense qué lindo, hoy nos trae el canto que hizo María. Cuando María se entera de que va a ser madre, y que va a ser madre del Hijo de Dios, que va a ser madre del Redentor, ella hizo un canto. Un canto que le nació de lo profundo de su corazón. Dice, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Ella ya lo está reconociendo como Dios, y lo está reconociendo como Salvador. Ella ya nos está diciendo, nosotros no podemos hacer nada si no estamos con Dios. Ella ya nos está diciendo, nosotros no podemos hacer nada si no estamos con Dios.